A medida que empezamos las vacaciones de invierno, esperamos que toda la comunidad de Knox County School tenga la oportunidad de descansar y celebrar durante estas próximas semanas. Esperamos que también tomen un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos logrado juntos este año. Gracias a los esfuerzos de nuestros estudiantes, la dedicación y capacidad de nuestros educadores y personal escolar y el fuerte apoyo de nuestras familias, estamos logrando progreso. Vivimos en una comunidad increíble y todos los días en nuestras escuelas deshaciendo el arduo trabajo que nuestros estudiantes merecen. No podría estar más orgulloso de nuestro equipo y espero que si vea uno de nuestros maestros durante las vacaciones, se tome el momento para agradecerle por sus esfuerzos. No olviden que las clases comienzan de nuevo el jueves 4 de enero y estaremos emocionados de verlos de regreso en las escuelas. Nuestros mejores deseos para ustedes durante esa temporada navideña. Y como siempre, gracias por apoyar a las escuelas del condado de Knox.